¡Suscríbete al canal! Como por arte de magia, ya regresamos aquí a DG TV, TV Aprendiendo, y ahora con este programa tan esperado, 300 grados de historia, en donde las 119 escuelas secundarias técnicas aprenden muchísimo, porque Juan nos cuenta de una manera tan divertida, tan entretenida, nos va envolviendo, nos va metiendo poco a poco en la historia, y el día de hoy el tema es muy interesante y por supuesto que tenemos que dominarlo, ¿verdad Juan? A la perfección, porque vamos a hablar de la conquista de los españoles. Sí, sobre todo porque es un tema que a veces se llega a confundir, porque creemos que cuando sucede en 13 de agosto de 1521, la conquista española de la Ciudad de México, Tenochtitlan, engloba prácticamente todas las culturas mesoamericanas, pero no es así, después de estos años, prácticamente 200 años después, pues va a haber toda una serie de rebeliones, incluso todavía hasta inicios del siglo XX, va a haber grupos apaches en la zona norte de nuestro país, que todavía pues van a estar en resistencia y estos grupos pues desgraciadamente ante el diezmo de pagar muchos cadáveres y mucha gente de sus tribus, pues tienen la rendición finalmente y pues desgraciadamente quedan en una serie de espacios confinados, que son llamadas reservaciones, incluso hay algunos grupos también de Yucatán, que pues prácticamente se mantienen todavía en rebeldía, entonces no podemos hablar de una conquista solamente de manera simbólica de la Ciudad de México, Tenochtitlan, sino que es todo un proceso en el cual pues estos grupos indígenas, estos grupos étnicos pues van a estar en continuo movimiento bélico para pues prácticamente respetar y tratar de ser respetados pues por las élites predominantes, entonces es una situación muy interesante. Muy bien Juan, pues también mencionar que vamos a regalar boletitos tanto para tus visitas guiadas, vamos a regalar dos pases, así es, dos cortesías dobles, dos cortesías dobles a lo largo del programa, por favor no pierdan detalle de todo, porque qué tal que de repente lanzamos la pregunta y cuando nosotros les demos la indicación de que nos contesten, también las primeras escuelas en el chat que nos contesten correctamente, porque luego tienen ahí como el, bien curiosos, ¿sueltan cualquier cosa que se les ocurre? No, es la respuesta correcta y además también tenemos pases dobles para el teatro de Fred Roldán, el libro de la selva, ahí sí no sé cuántos pases tenemos, Muchos, muchos sábado y domingo, por favor, bien, bien abusados, este, todos, todos los chicos que están interesados en pasar un rato agradable el fin de semana, bueno, pues son dos opciones, una visita guiada y a lo mejor, qué tal que una técnica se gana los dos boletos, un día se va a una visita guiada y al día siguiente se van al teatro y entonces ya son felices todo el fin de semana, ¿verdad Juan? Así es, claro que sí. Bueno, pues ahora sí vámonos de lleno con el tema. Pues mira, prácticamente retomando parte del programa anterior, hablábamos un poco de este proceso de contacto entre los españoles y los grupos mexicas en la Ciudad de México y para ir ilvanando un poco la información, pues hablábamos también de ese momento de contacto, en el cual Cortés y Moctezuma II, o Moctezuma Socoyotzin, se encuentran en las orillas de la antigua Ciudad de México, que es un lugar muy reconocible, incluso ahora en parte del centro histórico, ahí alrededor de las calles de República del Salvador y Pino Suárez, incluso a un ladito está el Museo de la Ciudad de México y hay un lugar muy interesante porque, pues en ese espacio donde se encontraba un antiguo hospital, el Hospital de Jesús, todavía se encuentran los restos de Cortés, entonces en este espacio donde se van a encontrar estos dos personajes, mítico también, pues va a resultar prácticamente una de las campañas bélicas más importantes de la historia, que desgraciadamente con los años siguientes, pues incluso también va a desviar con más del 90% de la población indígena del país, desgraciadamente no se tienen como las cuentas exactas, se calcula un aproximado de 10 millones de víctimas causadas por la viruela, un momento que también incluso acabó con uno de los hermanos del propio Moctezuma II, que es Cuitláhuac, el cual sucedería al trono a este personaje y a partir de esos linajes mexicas perdidos, pues entra el quite uno de los máximos héroes de nuestra historia, considerado de esa manera que es Cuauhtémoc. Pero un pequeño dato, lo de la viruela también lo trajeron los españoles? Por supuesto, podemos decir que para la conquista de la Ciudad de México, pues van a haber prácticamente tres factores, las enfermedades, las armas muy novedosas, los caballos que van a ser prácticamente devastadores para los ejércitos mexicas, pues prácticamente servían para destrozar y destrozar las filas uniformes de guerreros y obviamente, pues también el proceso en el cual, pues de manera simbólica, pues estos personajes se van a surgir como una élite predominante, una élite devastadora, porque ya desde 1502, los mexicas ya sabían de unos grupos que habían llegado desde las costas, incluso pues en estos náufragos españoles que se van a hacer incorporados en Yucatán, pues llegaron también parte de esas noticias a la antigua Ciudad de México, entonces eso se va a ir sumando también con los presagios que va a recibir Moctezuma II, cuenta parte de la historia del mito, porque incluso uno de sus sobrinos, Carlos, ya bautizado, va a comentar que incluso él no sabía de estos designios, pero recordando un poco los famosos designios de Moctezuma, pues él recibe una serie de sueños y a través de la aparición de un cometa, pues de la devastación de su gran imperio. Entonces, todos estos factores ideológicos, militares y obviamente también de las enfermedades, podemos decir que son los tres factores importantes para la caída en poco menos de dos años, pues de uno de los más grandes imperios de Mesoamérica y también del mundo, incluso algunos historiadores se han atrevido a compararlo en grandeza con la Roma Antigua. ¿Y qué nos podrías platicar en específico de este personaje Hernán Cortés? Es un personaje que prácticamente, él es militar, es designado desde el Reino Español para lidiar esta aventura, porque prácticamente se trataba de ir descubriendo parte de las riquezas naturales de estas nuevas tierras y prácticamente desde 1502 habían surgido y habían surcado muchas expediciones, la más importante va a ser la de Hernán Cortés, a partir de 1509 es cuando va a fundar la primera ciudad española, que es la Villa Rica de la Santa Vera Cruz, entonces en estos terrenos del Golfo prácticamente le va a servir de bastión para empezar a adentrarse y entrar en contacto. Es un personaje militar que prácticamente va a tener un acercamiento muy interesante, va a poder saber tácticas militares, cuál es la debilidad, cómo piensa prácticamente el enemigo y a partir de esos conocimientos y esas percepciones, pues saber muy bien cómo contrarrestar parte de esos ataques. Recordemos que el ejército español era muy pequeño, ni siquiera llegaba a rebasar los mil hombres, pero hay un factor muy interesante, a partir de que Hernán Cortés se da cuenta que hay una serie de grupos que están muy a disgusto con el Imperio Mexica, él trata más de sumar que de contrarrestar, entonces por ahí hay una frase muy interesante que dice divide y vencerás y esa es precisamente la frase y la acción que va a tomar Cortés para lograr en menos de dos años vencer a uno de los grandes imperios de la humanidad. ¿Y qué tal si platicamos también de una persona, de alguien femenino? Claro, porque… Viene también como a partir de toda la historia y se vuelve como… quisiera que nos platicara si es verdad, si ella fue mala o buena, hay como ahí un pequeño mito con relación a la Malinche. Sí, de hecho esta mujer, siempre en la historia tratamos o perdemos la noción de tachar a la gente como buena o mala, recordemos que la Malinche en su caso pues formaba parte de uno de estos clanes, de esas tribus que habían sido tomadas por los grupos mexicas, entonces ella no tuvo más que ser vendida como esclava a grupos tabasqueños y ellos a su vez cuando llega el ejército de Cortés pues son dadas como obsequio, entonces su calidad de esclava pues nunca la pierde, pero hay algo muy interesante con esta mujer porque generalmente entre los grupos, entre los grandes señores tlatuanis de esas épocas, escogían a un vocero, alguien que hablara o tuviera la lengua del gobernante, entonces al momento de escoger a la Malinche para hacer esa traducción del maya al nahua, es como si el propio Cortés diera la palabra a su voz inmediata que este caso es la Malinche y desgraciadamente hemos visto como esta mujer pues ha sido tachada de traidora y demás, pero hay que reconocer un poco parte de esa labor, viene prácticamente de ser una esclava, su pueblo fue también devastado por estos grupos mexicas, entonces por ahí podríamos decir que surge parte de ese rencor, pero también hay un papel y un desarrollo interesante, porque ella es prácticamente la voz, a partir de sus palabras es esa comunicación inmediata entre Moctezuma y Cortés, ella prácticamente podemos decir que es ese lazo en el cual se decide una de las etapas más importantes de la humanidad y obviamente de nuestro país, entonces podemos hablar de la Malinche como la dadora finalmente del mestizaje, ella va a tener un hijo ilegítimo con Cortés que se llama Martín, es el primer hijo nacido de este personaje en la Nueva España, después va a tener un segundo con su esposa legítima ya aquí que también le va a llamar Martín y hay un poco de la historia también pues va a ser controversial para saber cuál de los dos Martines se refería, pero el papel desgraciadamente que hemos tachado a la Malinche, pues es de traidora, de ilegítima, de ser una mujer que va a preferir lo extranjero antes de lo propio y desgraciadamente este papel nacionalista pues va a surgir prácticamente desde el siglo XIX, principios del XX para indicar a aquellas personas que van a ser pues contrarias a la patria, entonces es una mujer muy controversial, que incluso hay muchísimos libros, hay muchísimos artículos sobre su papel, sobre su desarrollo, incluso ahí cerca del centro histórico de la Plaza Santo Domingo, hay todavía una parte de la casa donde llegó a vivir con un capitán de Cortés, Juan Jaramillo, con el cual pues fue un matrimonio arreglado de los primeros de la Nueva España y que pues ahí tuvo pues una hija, que desgraciadamente pues se pierde también parte de la historia, como papel de mujer por los cronistas de la conquista pues se pierde la noción y la trayectoria histórica de esta chica porque era una esclava, entonces perdemos mucho de la vida de esta chica en aquellos años después de la conquista, precisamente por esa condición. Bueno y bueno, ya empezó la conquista, ya empezó esta lucha y también traen la religión, traen consigo una evangelización, ¿qué pasa en esta etapa? Es algo realmente de un choque impresionante porque los primeros sacerdotes, percedarios que venían con Cortés, son los que prácticamente se van a encargar de empezar a arropar también a estos grupos, ven en ellos una especie como de mano de obra en los cuales les van a poder ayudar a construir sus nuevas ciudades, ahorita vamos a hablar precisamente de esa parte muy interesante y que me gustaría que fueran pasando también parte de las imágenes porque vamos a encontrar y nos va a dar una idea con los mapas que vamos a poder observar, pues cómo va a ir expandiendo parte de la antigua ciudad de México, Tenochtitlán hasta pues prácticamente la fundación de la nueva ciudad. Tenemos pues toda una serie de procesos muy interesantes porque prácticamente los evangelizadores lo que van a hacer es tratar de apropiarse, adaptarse a las necesidades de los dioses antiguos para crear una comunión, tratar de identificarse prácticamente con los pueblos todavía en vida. Hablamos hace un rato que prácticamente el 5% de la totalidad de los pueblos indígenas todavía sobrevivía y va a tardar prácticamente hasta mitad del siglo XVII para lograr recuperarse, incluso no deja de ser la población mayoritaria todavía de españoles. ¿Pero qué sucede con todos estos templos que nosotros teníamos, con todas estas tradiciones, con los dioses con los que se contaban, cómo convencerlos y cómo evangelizarlos, cómo convertirlos en católicos de una manera pacífica? Les tardó mucho tiempo, aquí vamos a rescatar parte del papel que desarrollaron, por ejemplo, Motolinía, de las casas, por ejemplo, el propio Bernardino de Sagún, porque ellos tuvieron que aprender la lengua nativa para poder saber cómo pensaban, cuál era la cosmovisión de esta gente, en programas anteriores hablamos un poco de que esta cosmovisión está muy bien relacionada con la fe, con la naturaleza y obviamente con la magia, es una mezcla en la cual para el mesoamericano es inseparable, cosa que para el occidental es prácticamente en una sola deidad, un solo dios y este personaje prácticamente pues va a tener que adaptarse con ciertos elementos prehispánicos, sobre todo solares, para simbolizar a una sola deidad, entonces los evangelizadores y hablaremos en programas más adelante también sobre este proceso, porque ellos van a tener que dramatizar, van a tener que crearte una serie de procesos para poder mostrar parte de la liturgia y por ello tenemos elementos muy interesantes hasta la actualidad, como el famoso Viacrucis que se celebra todavía en Iztapalapa, ya tiene más de 500 años y también las famosas pastorelas, que hablan parte de ese proceso del nacimiento de Jesús, entonces todas estas secuelas incluso se realizaron en grandes construcciones, momentos importantes que incluso, voy a decir rápidamente tres características sobre la fundación de la ciudad, por qué Cortés decide crear la nueva ciudad colonizadora sobre la antigua ciudad mexica, la ciudad destruida. Entonces si quieren poner por favor, hay una imagen de un mapita, ese precisamente, eso es lo que estamos viendo en el fondo, es prácticamente una pintura de covarrubias que se encuentra en el Museo de Antropología y ahí ustedes pueden observar cómo estaba delimitado el antiguo islote de la ciudad de México, Tenochtitlán, todas esas orillas se fueron expandiendo gracias al sistema de chinampas que se apropiaron de los Xochimilcas, una de las ingenierías más importantes a nivel mundial y que desgraciadamente todavía no terminamos de comprender. Si quieren poner la siguiente imagen por favor, vamos a poder ver muy bien ese contraste porque Cortés va a decidir, ahí tenemos un plano superior y podemos ver cómo están conformados los tres lagos importantes, hay un centro muy minúsculo que es la antigua ciudad de Tenochtitlán y en el siguiente mapa van a ustedes poder porcibir cómo estos colonizadores empiezan a desarrollar parte de la urbanización de esta ciudad. Cortés va a decidir por tres principios retomar los antiguos cimientos, una, servía de manera simbólica para mostrar a los otros pueblos que aún no estaban sometidos, lo comentábamos hace un rato y mostrar de manera simbólica el nuevo poderío que había llegado a esas tierras. En segunda parte, les va a servir muy bien de bastión a esta ciudad para poderse resguardar, entonces es prácticamente un elemento que les va a poder servir como una fortaleza para poderse expandir. Pues aprovechando ahorita de las imágenes, ¿qué te parece si lanzamos la primera pregunta? Por supuesto. Sí, apoyándonos con una imagen. Hay una imagen de un edificio, por favor si la pueden poner, porque lo que les voy a pedir y que nos contesten para ganarse las primeras cortesías. Abusados, porque Estrellita ya está en el chat, entonces la primera técnica que conteste es la ganadora de los pases para las visitas guiadas. Así es. Ok, primero vamos a pasarla, bueno mientras pasa la imagen, explicamos a dónde serían estos pases ganadores. Vamos a tener una caminata el próximo domingo 20, ahí por la parte oriente de la antigua Ciudad de México, por esos rumbos de la Merced. No se espanten, no piensen mal chicos, vamos a hablar prácticamente de historia y de leyendas, porque pues hay una serie de espacios muy interesantes que nos van a poder pues rastrear también parte de algunos personajes, hasta incluso leyendas románticas, leyendas de amor muy bonitas, muestras en algunas fachadas de estos edificios. Entonces la cita es el próximo domingo, a partir de la una de la tarde, entonces aquellos muchachos que se ganen estas cortesías, pues vamos a poder acompañarnos. Ok, bueno, mientras pasamos la imagen, porque todavía no está muy lista, vamos a agradecerle las técnicas que están conectadas y que nos están siguiendo en esta transmisión de 360 grados de historia. La 58, la 22, la 109, 73, 11, 13, 3, 55, 56, 64, 95, 53, 72, 74, 80, Gina, 26, 96, la 6, la 12, la 44, ya tienes muchos fans. Sí, muchas gracias a todos por vernos, sobre todo una chiquitita que por ahí anda, que es mi fan número uno. Ah, perfecto. Ya está lista la imagen, ahorita la vamos a pasar. Ah, ya está, ya está la imagen, está muy sencillo, ¿eh? Sí, es un edificio que está en el centro histórico, necesito que nos digan cómo se llama y cómo se conoce comúnmente este edificio, está ahí en el centro histórico, en las calles de Madero y el famoso callejón de la Condesa, muy cerquita del redactor. Bueno, ya está muy regalado, ya con ese dato de las calles, Juan, se los estás regalando. Si no se lo saben, ahí sí tache, un punto menos en la materia de historia, así es que no se lo saben. La técnica 13, también la visión de ganar batallas, los mexicas tomaban prisioneros y los españoles mataban. Sí, desgraciadamente en el proceso… Son dos pases. Así es, perdón. Perdón, perdón, son dos pases. ¿Quién se los ganó? Bueno, ahorita que nos pasen los datos. La técnica 64, ¿cuáles fueron los efectos sobre el pueblo indígena? Pues devastadores, como bien comentaba la pregunta anterior, desgraciadamente los españoles no les gustaba tomar cautivos, porque eso generaba también costos y merma. Entonces, desgraciadamente conocemos dos de los sitios donde desgraciadamente se desarrollaron toda una serie de matanzas, tanto en el Templo Mayor como en la ciudad de Cholula, en las cuales estos personajes aprovecharon parte de la situación para crear prácticamente un bañadero de sangre en esas ciudades. De Gina, Jerónimo de Aguilar también tuvo un gran papel. Por supuesto, él incluso, desgraciadamente, todavía no se logra recuperar parte de la información biográfica de este personaje, pero él es el segundo traductor después de la Malinche, él va a traducir del maya al castellano y es prácticamente ese contacto directo con Hernán Cortés y el personaje que le va a dotar de la información necesaria de cómo vivían, cómo se desarrollaban y cuáles eran los estratos sociales de estos grupos indígenas. El chisme completo les llevaba. La técnica 13, ayudó mucho que su dios se sacrificaba por su gente, no sacrificar gente por su dios. Técnica 74, podría hablar de los dos, de los dos Martínez, de los dos hijos de Hernán Cortés. Así es, de hecho el primer hijo ilegítimo que va a tener con la Malinche, ya después va a tener un cargo político y él incluso va a hacerse después cargo de la primera casa virreinal, que es el Palacio Nacional, que incluso tiene una historia interesante porque se cruzan parte de los planos con una prisión que iba a ser destinada a la ciudad de Lima, entonces parte de los arquitectos pues ya cuando empiezan a desarrollar la arquitectura, pues se dan cuenta que no tiene nada que ver con un palacio virreinal, entonces pues resuelven magistralmente parte de la arquitectura que es prácticamente las dos puertas, la central y la del lado derecho viendo de frente al edificio, como parte de la estructura original. Ya la tercera puerta se va a realizar con el presidente Mariano Arista, pero si el segundo hijo de Cortés ya el legítimo, ya el español… O sea, uno sería el primer Martín que es de Malinche con Hernán Cortés, él es mestizo. Él es mestizo. Él es mestizo. Y el segundo hijo… Ya es totalmente español. Totalmente español. Exactamente. Ok. ¿Y él qué hizo? Él pues prácticamente va a servir parte de las glorias del papá, incluso las hijas descendientes después de Cortés van a vivir ahí en Texcoco y ellos son los que van a tratar de darle pie al Antiguo Testamento de Hernán Cortés que como comentábamos hace un rato, pues bueno, van a dar sepultura a los restos del padre que había muerto en España en el Antiguo Hospital de Jesús. Ahí por ejemplo, vamos a ver parte de la Torre del Campanario, la supuesta armadura de Hernán Cortés que va a simbolizar también parte de este encuentro mítico con Moctezuma. Bueno, pues ya tenemos a los ganadores. Ah, qué padre. A Gina, que creo que es una profesora, me parece ser que es una profesora, muy bien, además Gina también ya participó con otro dato, Gina se ve que está muy al pendiente de la historia. Y la técnica 13. Ah, qué padre. Felicidades. Los dos contestaron, edificio de azulejos. Exactamente, la casa de los azulejos. La casa de los azulejos. La técnica 73, lo del Día de Muertos también viene de los españoles. Sí, de hecho es una mezcla interesante en la percepción prehispánica sobre el dios de la muerte, Mictlantekutli, con las fiestas celebradas en Europa, dedicadas a un dios celta que se llamaba Samain. Y de Samain, pues prácticamente se desprende las fiestas del Halloween famoso, que no es nativo de Estados Unidos, sino es europeo. Toda esta forma de las brujas, de los hechiceros, de los curanderos, nace en Europa y vamos a hablar precisamente en un tema muy especial que es la santa inquisición, cómo surge la brujería, cuáles son los elementos más importantes para una bruja actual, porque todavía encontramos lugares donde se pueden comprar y adquirir elementos de curanderos, de chamanes actuales y eso es prácticamente un tema muy especial. Ok, muy bien, pues si les lanzamos la segunda pregunta para los boletos del teatro, con la obra El libro de la selva en el teatro Fred Roldán, ¿qué preguntas se te ocurre que les hagamos? Que ya hayas mencionado la información. ¿Qué les parece si podemos preguntar en qué lugar de la Ciudad de México se encuentra una placa conmemorativa, perdón, del encuentro de Moctezuma y Cortés, Moctezuma II y Cortés en la Ciudad de México? Ah, ¿verdad? No está tan fácil la segunda. La primera fue un regalo de Juan, así es que la segunda tienen que pensarle un poquito más. Las primeras dos está nuestra interventora Susana Argueta checando ahí el dato en el chat para que las primeras personas que contesten correctamente a la pregunta de Juan. Juan, repite la pregunta, por favor. que nos mencionen en qué lugar se encuentran Moctezuma y Cortés en la actual Ciudad de México, de hecho hay una placa conmemorativa de ese encuentro, está muy cerquita del centro. Muy bien, pues mientras piensan y mandan su respuesta, ¿cómo podríamos o qué nos falta de platicar de todo este proceso de la conquista? Pues para terminar ya con esta temática, podemos decir que el proceso de la conquista pues va todavía retrasarse unos buenos años más adelante, incluso el propio Cortés todavía realiza cuatro cruzadas más y por eso encontramos parte de los resquicios de este personaje con casas de Cortés, por ejemplo estado de Hidalgo, parte de Oaxaca, por ejemplo, allá por los terrenos de Sinaloa hasta parte de las costas de Sonora, en lo que es ahora conocido como el mar de Cortés precisamente. Entonces, es un personaje desgraciadamente incomprendido también que aún apenas está empezando a reescribir parte de su historia militar y que en lo personal pues podemos decir que pues podemos repensar incluso su papel de villano, a lo mejor incluso hasta podemos tachar también al propio Moctezuma hasta de cobarde tal vez, por no poder reaccionar a tiempo ante las batallas que se presentaban y permitir las atrocidades de estos extranjeros ante su pueblo, no así en el caso por ejemplo de Cuauhtémoc que hasta el último bastión en la ciudad de Tlatelolco que era prácticamente su patria inmediata pues va a dar batalla hasta el último de sus días. Entonces, el personaje de Hernán Cortés aparte de ser militar es un hombre muy inteligente. Es un hombre muy inteligente que desgraciadamente se va a dejar guiar también por el chismerío, parte de sus capitanes algunos incluso pues le voltean bandera como dicen los chavos ahora y pues por ahí van a tratar de quitarle el mando inmediato porque él había sido nombrado capitán de las Indias entonces pues es un personaje que desgraciadamente con tanta gloria después de la conquista de México Tenochtitlan pues va a morir en la pobreza allá en España tratando de luchar por sus títulos nobiliarios él fue parte del marquesado de Oaxaca y desgraciadamente es un personaje que para la historia pues todavía sigue teniendo el papel de tirano y de villano y en el proceso de evangelización qué personaje consideras tú que es uno de los más importantes tenemos cuatro órdenes que van a llegar religiosas a la nueva España van a llegar primero los franciscanos 1524 después los dominicos después los agustinos y al último los jesuitas vamos a poder diferenciar muy bien las cuatro órdenes porque en el caso de los primeros trataron de arropar ahí vemos la imagen del padre arropador del huérfano indígena y que trata de darle sustento apoyo emocional a través de la vida y la palabra de Dios y obviamente pues darle ese arropo con alimentación también tratar de enseñarle cómo sobrevivir y a partir de este contacto los indígenas pues pudieron sobrevivir pudieron volver a multiplicarse para el siglo XVII y estos personajes pues lo que van a desarrollar es prácticamente la figura paterna que ya habían perdido de su monarca inmediato un personaje y una facultad que les va a poder desarrollar pues la sobrevivencia no podemos llamarlo de otra manera los indígenas tuvieron que sobrevivir adaptarse a los esquemas políticos incluso hay una ley leyes de indias que les va a poder permitir jurídicamente pues respetar algunas de sus tierras como en el caso por ejemplo de los tlaxcaltecas que también son mal llamados traidores al igual que los texcocanos por ser pues parte de la élite militar de Hernán Cortés para tomar la ciudad y que los tlaxcaltecas hasta pues todavía habían entrado en el siglo XIX pudieron pues respetar sus antiguos linajes indígenas y eso pues les va a permitir incluso pues todavía poseer algunas comunidades con los nombres actuales los pueblos no desaparecieron se transformaron Juan pues se nos ha acabado el tiempo sí sí muchas gracias a ustedes muchachos que están en las aulas profesores también muchas gracias ya tenemos el dato de los de los de los otros ganadores supongo gracias sí de la técnica la 13 la 63 la 80 y la 56 Pino Suárez Pino Suárez y aquí me dejan un número ah de los ah ok oigan si quieren recoger ya sus boletos a partir del día de hoy aquí en dirección en la en el edificio de dirección general de escuelas secundarias técnicas en el cuarto piso donde estamos ahí en de gest radio ahí podemos ahí pueden ustedes recoger sus sus boletos que den su nombre completo su nombre completo con una identificación y entonces pueden pasar un rato muy agradable el fin de semana así es va a ser prácticamente una semana muy cultural entonces pues los esperamos para el teatro y el recorrido también el próximo domingo así es y profesores que nos están viendo ojalá que que les sea de gran utilidad estos programas los invitamos para que los vean las veces que sea necesario con sus chicos que los pongan ahí hacer sus líneas del tiempo o tomar ahí datos importantes que aprendan que conozcan aprovechenlo cuando estamos en vivo para mandarles todas sus dudas todas sus preguntas porque como se podrán dar cuenta Juan sabe mucho un poquito siempre nos ha gustado leer entonces ya no estamos todavía muy muy verdes cuando traiga mi barba blanca entonces sí ahí sí va le harás competencia a Gadaf Gadaf o cómo se llama a Ragam le harás competencia yo creo pero bueno estás muy joven pero te tienen que aprovechar Juan te tienen que explotar los chicos de escuelas secundarias técnicas preguntas dudas comentarios al chat con la conexión aquí al programa de GSTB 360 grados de historia prácticamente para nosotros siempre ha sido un honor pues aprovechar la información que sabemos para compartirla con ustedes pues muchas gracias Juan muchas muchas gracias y bueno no se vayan ya saben que si no estamos en tele estamos en radio nosotros trabajamos todo el día así es que no hay pretexto en nuestra revista electrónica estudia voy a creo que ya me aprendí la dirección es http dos puntos diagonal diagonal degesmedia punto din dns con y punto tv así se la tienen que aprender y ahí pueden ustedes ver nuestras transmisiones de deges tv y también escucharnos y seguirnos en deges radio y por supuesto leer en la revista electrónica estudia algunos artículos que ustedes mismos nos han nos han hecho llegar no se vayan esto fue deges tv tv aprendiendo 360 grados de historia con esto fue la secundaria técnica por la superación del médico 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 ¡Gracias!